¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Basik y bienvenidos una vez más aquí al canal de Sexplace. Hoy estoy de camino a la tienda porque nuestros amigos de Freshlight nos han preparado una cosa súper, súper chula y me han llamado a la tienda en plan de... ¡Basik! ¡Vente rápido! ¡Tan! 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 Como si fuese yo una bloguera que no soy y estoy sujetando al micro como si fuese yo una youtuber que no soy dice ella con el terrible síndrome del impostor. En fin, que vamos a estar viendo los productos de Freshlight la verdad es que tengo muchísimas ganas, hay cosas nuevas. Ya sabéis que Freshlight es la marca líder en masturbadores masculinos tienen una calidad impresionante, voy a estar ahí toqueteando y demás para ver diferentes artículos y todo eso obviamente vamos a dejaros en la cajita de descripción todos los productos que os vamos a ir enseñando porque yo sé, tú sabes, todos sabemos que vas a querer tener uno en tu casita después de ver semejante belleza nada, acompañadme, vemos los juguetes y nos echamos un tiempecinco en la tienda y así me veis también al aire libre, que parece que no me dé el aire, pero sí, yo salgo mucho de mi casa bueno, venga, ya me callo y vamos para allá, ¿no? y ya está, sí, suficiente ¡Pro! Bueno, pues ya estamos aquí en este maravilloso santuario del placer que es nuestra tienda de Sexplace y efectivamente he slipado, he slipado con el mostrador que nos ha montado Freshlight es impresionante, además está súper guay, tenéis que venir aquí, es la tienda de Novo Centro porque aquí abajo, ¿vale? aunque efectivamente YouTube no me va a dejar mostrar lo que hay aquí que bueno, que también es mejor, ¿no? así un poquito de intriga para que ustedes vengan aquí y proben y metan dedos y luego en su casa metan lo que quieren está súper guay porque podéis tocar las texturas, podéis probarlos todos, podéis probar los diferentes modelos os voy a enseñaros un poquito cómo funciona con un modelo que me deje mostrar YouTube que va a estar básicamente por aquí ¡OLE! que es una Freshlight y cómo funciona una Freshlight que ya las conocéis porque ya hemos hablado de ellas 3.000 veces en este canal pero por si acaso alguien llega nuevo, si eres nuevo, suscríbete aquí, sígueme, síguenos en las redes sociales esas cosas que se dicen, las Freshlights son efectivamente masturbadores para pene que tienen una calidad increíble, que tienen un montón de duración y además son súper fáciles de usar súper fáciles de limpiar, la silicona es súper blandita, súper gustosita y además se puede calentar con el calentador de la silicona, cosa que bastante guay, bastante top y la cuestión es que las Freshlights imitan perfectamente lo que es la textura del interior de la vagina y va a hacer que el placer aumente un 100% por ponente un número te iba a explicar cómo funciona esto pero básicamente es al gusto del consumidor la cuestión de la limpieza es que una vez acabas lo único que tienes que hacer es quitar la silicona de lo que viene siendo un coso este de plástico, limpiar esto muy bien, dejarlo secar al aire y cuando vuelvas a utilizarlo, pues lo único que tienes que hacer es volver a meterlo tranquilamente y lo vuelves a usar sin problema alguno y si por un casual no te apetece esperar el tiempo que tengas que esperar para que se seque tu Freshlight lo único que tienes que hacer es comprarte este amiguito de aquí que lo que básicamente hace es secarte la Freshlight para que no tengas que esperar entre un encuentro y otro y puedas pues eso, pasártela bien una buena tarde ¿Con qué se la va la Freshlight? Pues nada, con agüita, unos polvos de Freshlight y después echarle un desinfectante para que tu Freshlight te pueda durar hasta el infinito y más allá y ser tu compañera de noches y ya está, no hay más Obviamente una de las cosas más chulas de Freshlight es que puedes elegir entre moldes que están clonando máquinas reales de mujeres reales por lo tanto puedes cumplir tus mejores y más chachis, guays y respetuosas fantasías por otro lado tienes por ejemplo esta que es como la versión de viaje pero además es la versión en compañía porque efectivamente tiene doble agujero y por lo tanto tiene doble de versión porque si quieres compartir, compartir es de guapos si te lo pasas bien tú solo porque no te lo vas a poder pasar también bien con alguien y para que me digáis la gente no, es que no hay juguetes para pareja de dos penes toma, pum, Freshlight tiene la solución para ti y ya está, lo que tienes que hacer es esto es poner por un lado un pene, poner por otro lado el otro pene y a disfrutar y por último os vamos a presentar el producto estrella de Freshlight algo que va a hacer que desde luego tus momentos sean unos momentos inolvidables y es que os estamos presentando el LANGE que no es nada más ni nada menos que un masturbador automático que además tiene toda una infraestructura pensada para tu máximo disfrute tiene un soporte para el móvil que efectivamente va a hacer que puedas ponerte tus vídeos más divertidos o hacer las videollamadas de una forma muchísimo más amena y os voy a explicar un poquito cómo funciona este aparatejo por aquí tiene un botón que básicamente es el de encender que tienes que mantener pulsado una vez encendido efectivamente lo único que tienes que hacer es pulsar estos botones de aquí para que vaya aumentando la velocidad esto está además súper bien diseñado porque el agarre es súper cómodo súper, súper, súper cómodo no sé si lo estáis viendo, ¿se ve? ¡Uh! ¡Ojo! lo guay de esto es que tiene una muy buena velocidad pero básicamente es súper cómodo súper fácil porque lo que básicamente tienes que hacer es desmontar la Freshlight para limpiarla y ya está y efectivamente va a hacer que sea todo muchísimo más divertido y más autonómico sobre todo aquí ya ni las manos para sujetarla ya te va a hacer toda la máquina y bueno chicos y chicas que eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis de darle al botoncito de me gusta y dejarme vuestros comentarios para que me digáis cuál de todos estos maravillosos productos os haría más ilusión tener con vosotros os lo vamos a dejar obviamente todo linkeado en la cajita de descripción también os vamos a dejar todas nuestras redes sociales por si queréis disfrutar de la experiencia Sexplace al completo y nos vemos aquí en el siguiente vídeo en el canal de Sexplace ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!